Sí, de las dos formas, le hizo caso a ellos y dijo que iba de las dos formas, incluso hubieron unas mesas, unos colegios electorales que no se pudo computar, que no se pudo contar computado por el escáner, sino que fue a mano porque el internet falló, por el escáner no respondió como era y lo hicieron a mano, lo hicieron a mano. Y no obstante a eso, llegan las valijas a las juntas, a las diferentes juntas, porque ese caso pasó en varios sitios, en varios municipios, llegan las valijas y llega con la boleta C1, oye bien, C1, no la boleta C, porque había una boleta, no, una acta. El acta C era para los diputados, lo que sacaron los diputados, pero hay una acta C1 que es la de los votos preferencial, esa acta llegó vacía, la C1, lo estoy repitiendo porque escuché a un colega comunicador que parece que nunca ha trabajado en mes, en colegio, que yo no fui en este proceso ahora, pero muchísimas veces he trabajado como presidente en diferentes colegios. Señores, la C1 es la que son de los votos preferenciales, esa fue la que quedó vacía prácticamente en todos los colegios. La C1, la C normal, que son los votos congresionales, la llenaron, porque eran A, B y C, la C normal, la llenaron normal, pero la C1, y vuelvo y lo repito, ¿verdad? Porque aquí hay una gente que dicen que tienen cacos, que tienen esto, que tienen cerebro, pero lo tienen yo no sé para qué diablo, porque se quieren hacerlo idiotas, porque yo sé que son gente preparada e inteligente, pero se quieren hacerlo idiotas porque tienen como 70 punzotes, perdieron en todos los lados. Los que no saben lo que es la C1, la C1 es la de los diputados. Los votos preferenciales sobre todo, porque la C normal es la de los diputados, pero preferenciales, los votos preferenciales se sacan aparte. Los que van al partido, los que van al diputado más votado, todas esas cosas que se sacan. Yo lo que te digo a ti, Yocasta, y al pueblo, y que me llame, el teléfono es 809584-1212. Un delegado, un delegado que trabajó como delegado del PRM, me puede llamar, y yo le voy a hacer las diferentes preguntas, una sola. ¿Cuántos votos, cuántas veces, antes de ustedes entregar a la Junta, a la Junta, ustedes contaron esos votos? Porque tanto los delegados del PRM como el del PLD, si estaba disconforme, el delegado X con el conteo, lo contaban otra vez. Y en muchísimos sitios, y casi en el 100% de los colegios, lo contaron dos y tres veces, porque el delegado de uno o del otro, quería el reconteo, quería que se lo contaran, y era legal. Y uno nunca había visto que todas las mesas terminaran tarde. De madrugada terminaron todas. Todas las mesas, en la ceja, que no está tan lejos de aquí, de la Junta Municipal, llegaron personas aquí en Agua a las 7 de la mañana, porque terminaron a las 6, a las 5 del conteo, y de organizar todo, porque tuvieron que contar y recontar. Eso está contado, Manuel, más de 70 veces. Más de 70 veces está contado eso. No nos enfoquemos en eso, por ejemplo, en Santo Domingo, el apóstol Juan Ubiere dice que le hicieron fraude. Una mujer que le duplicó la cantidad de votos y mucho más. Y Minú también. Y Minú, que sacó 700 votos a nivel nacional. Tan Guillermo Moreno sacó mil y pico, un ejemplo es, sacó como... No, no, yo digo esta cantidad, pero sacó como 3 mil y pico, fue a nivel nacional. No, claro que no. No, no, 60 mil y algo. 60 mil, como... Pero que sacaron, no llegaron casi ni a un 1%, y usted lo escucha que le hicieron trampa. Yo quiero hablar del llamado a huelga que hay. No sé si nos vamos a la pausa para dedicarle todo el tiempo al llamado a huelga, o si seguimos directo. Vamos a seguir directo, porque es preocupante. Las calles están llenas de puntillas, que por puño de puntillas en todas las calles. Por ejemplo, la calle Sánchez, de arriba abajo, está llena de puntillas. Y ustedes saben que hay un llamado a huelga, de eso vamos a hablar ahora. Así que lo que tienen sus pasolas, sus motores, que le amarran los ramos, esto que le amarran para ir limpiando. Ellos le amarran a las gomas, hay una técnica. Sí. Sí, que le amarran a las gomas para ir limpiando, como si fuera una escoba. Le amarran unos ramos ahí. O no salir, no salir, porque esta gente está incitando a la violencia, llamando a la violencia, cuando ya salió el último boletín. Alguien llamó ayer al programa de televisión y me dijo, Jocasta, cada vez que sale un boletín, esta gente prende en goma. Gracias, yo le dije, gracias a Dios, que además queda un boletín, porque quedan muy pocos votos. Que estaban dos mesas en el último boletín. Dos mesas de cabrera que faltaban. Sí, entonces ya salió el último boletín, ya llaman a huelga indefinida, que yo quiero decir, yo quiero decir, yo respeto mucho, sobre todo a las personas que están llamando, a Chiqui Valdera, que fue la voz cantante. No, no, sí, pero tiene que respetar a mí también. Espérate, 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 yo los respeto mucho como persona, pero Chiqui, usted está cometiendo un gran error. Porque Chiqui conoce de las leyes, mucho más que todos los que estamos aquí, quizás, que los que están oyendo el programa, independientemente de todo. Sabe de procesos electorales. Entonces, yo no sé si es que lo enciegan, yo no sé que es lo que le hacen algunos políticos, porque saben la realidad de lo que está pasando y caen errores garrafales. Pero otra cosa, los votos fueron el domingo. Había un decreto del presidente de la república que no se trabajaba hasta el lunes y el mediodía, para que la gente que se movilizó a votar pueda llegar, ¿verdad? Pueda transitar y llegar a tiempo a su trabajo. El martes aquí ha sido un caos total. La gente ha mandado a sus hijos, bueno, la mayoría no lo mandamos el martes, a las escuelas y a los colegios. El miércoles lo mandamos con miedo, pero lo mandamos y a las 10 ya estaban en la casa. El jueves por igual. O sea, todo el mundo ha estado con zozobra. Los negocios han tenido que cerrar sus puertas temprano, los empleados salen con miedo. O sea, todos tenemos estos días con zozobra. Específicamente los comercios que están cercanos a la junta. No han laborado. No, nada. Eso no le importa a ellos. Nada. Pero yo lo que quiero llamar la atención es que tenemos 5 o 6 días de zozobra. Ahora viene y llama a Lessie Victoria a una huelga indefinida. Sí, porque fue en su comando. Sí. Fue en su comando. A indefinida. Entonces, yo quiero decir, yo quiero decir qué va a pasar con estos comerciantes que como quiera tienen que pagar impuestos. Si tienen préstamos, como quiera hay que pagarlos. Si cogen carritos, los préstamos informales, que son los semanales, los diarios, todo eso, los pequeños comerciantes, me refiero, como quiera tienen que pagarlos. Laboren o no. No se piensen en esa gente. A Lessie Victoria tiene todas sus empresas grandes en la capital y están laborando. Están abiertas todas. Están laborando. Que la cierre una semana, a ver si es bueno. Que la cierre. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿por qué a Lessie Victoria que está llamando a esa huelga? Fue en su comando, aunque la voz cantante fue de Chiqui Valdera. Y en la mesa principal estaba Junior, que Junior es el síndico ya a partir de agosto. Él tiene que comportarse como que le duele el pueblo. Debe comportarse como que le duele el pueblo, ¿eh? Porque una cosa no es decir que eso es bueno, es demostrarlo. Vamos a estar claros con esto. Estaba en la mesa principal Humberto, que es el síndico de Las Cuartas. Estaba Mon, entre otros. No, Mon Tintoa. Entre otras. Pero yo lo que quiero decir, que esa gente son responsables directos. Pero a Lessie Victoria que está llamando al cabo. Sí, porque si el alba se acabó todo. Claro que sí. Si el alba se acabó todo. A esos comerciantes, a esos empleados, a que los estudiantes, a que todo el mundo salga con miedo a la calle. Salga con miedo. Vamos a estar claros en esto. Que no es decir que hay un hombre solidario, un hombre que así yo. Que entonces tiene una semana este pueblo paralizado. Una semana. Y ahora es decir que una huelga indefinida. No, y el proceso de la campaña, Yocata. Está bien y todo, pero ya acepten esa vaina porque ya perdieron, señores. Ya el último boletín salió. Ya, si ustedes quieren reclamar, vayan al Tribunal Constitucional. Muévanse por allá porque hay leyes. Y que lleven las pruebas porque ellos no pueden ir al Tribunal Constitucional. Que quieren reconteo, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los problemas que ustedes quieren reconteo? No, que queremos reconteo, pero ¿por qué? Una pela, porque eso es pela. En otro sitio el PLD perdió a senaduría. Por menos de mil votos. En Puerto Plata, que hay tres veces la cantidad de votos que hay aquí. El PLD perdió a senaduría por menos de tres mil votos, donde hay cientos de votos. Entonces, en esta provincia, donde uno sacó 37 y algo y uno 34, y todavía quieren seguir. Dice Yocata de la zozobra después del 15. Pero el pueblo está cansado de la zozobra. De antes del 15, con estos discolores a las 12 de noche, que ahí va un candidato y que anda con 30 seguridad. Y todo el mundo, gracias a Dios, que se está terminando la política. Esto está pasando. Y ahora otro show, no, hombre, no. Sí, pero Chiqui Valdera también, con mucho respeto, Chiqui, tú tienes que respetarte. Porque el Chiqui sabe de ley. Tú tienes que respetarte y mirar, porque ahí ustedes pueden hacer reuniones, ruedas de prensa, caravana, marcha. Ese no es el pueblo que está ahí. Esa es una parte del pueblo mínima que está ahí. Ayer hablaron... Porque mil, dos mil, tres mil personas, esa no es la provincia, Chiqui, de cien mil que tenemos un censo. Oye, ayer hablaron los pastores, llamaron a la tranquilidad, llamaron a que se resuelva este problema. Los que están haciendo huelga, que dejen eso, que protesten de la forma que se debe protestar, cívica y pacífica. Eso no es cívico y pacífico, tirar toda esa puntilla, Chiqui. Eso no es cívico y pacífica. Alesi Victoria, tirarle una bomba en el seno del hogar de una gente que está haciendo un aporte. Porque un presidente de la junta no es ni siquiera un empleado, son los secretarios que son empleados. Yo me pregunto, Yocas. Eso no es cívico y pacífico. Yo me pregunto, Yocas. Alesi Victoria tiene todas sus empresas abiertas. Todas sus farmacias, todos sus laboratorios abiertos. Ah, qué bueno. Y los pendejos aquí con toda vaina cerrada y desesperados y con miedo a que le pase algo en cualquier momento a cualquier gente. Independientemente del partido. ¿Qué es el espejo? Porque el perremedita anda en la calle, el perremedita trabaja, el perremedita tiene negocio y también puede pasarle algo en la calle. ¿Qué es el espejo, Yocas? Hasta ellos, los de abajo, nosotros de abajo, tenemos que mirarlo en ese espejo. Siempre el problema se le pega al pequeño. Los candidatos andan con seguridad y están resguardados en su casa, escuchando a uno bajo de un aire, con comida y con de todo. Y el pendejito está tranquilo por ahí, buscando a esta hora donde encontró la cena. Que a veces uno no come bien para salir a la calle y ver dónde ubicar la cena o la comida del otro día. Es la realidad. Porque es una realidad. Entonces, usted tiene que mirarse en ese espejo. Él no fue a la marcha ayer en su laboratorio en la capital. Él no fue a la rueda de prensa hoy en la capital. Pero es responsable. Pero es responsable porque fue su comando, su gente que están llamando a esto. Y oigan, por ejemplo, piensen en el chinero. Y Chiqui Valdera está del lado del pueblo. En el chinero, el que vende china para vivir el día a día. El que vende la caña, el que vende el frío, frío. Y me estoy yendo por los chiquitos que no pagan impuestos. Que no solamente eso. O sea, piensen en la tienda, en la farmacia, en toda la gente que paga impuestos de todo lo que venden. Que tienen que ir allí a impuestos internos. ¿Verdad? A resolver todos los 20. A pagarle ITEV y todas las cosas que hay que hacer. Tienen que hacerlo como quieran. Ah, no había huelga. Yo no puedo pagar. Ajá. Tienen que pagarlo obligado. Yo me pregunto. Todos los comercios dependen de su fe. Chiqui Valdera. Ah, sí. Yo me pregunto. Chiqui Valdera siempre se ha vendido que es un hombre que va del lado del pueblo, en todos los males sociales, que existe en esta provincia, en el país, por la soberanía, por todo. Chiqui, yo te pregunto a ti. ¿Te mandó el pueblo a eso? Porque yo veo que tú casi jodiste muy poco con los caminos vecinales, que se dividieron esos grupos por dinero, por intereses particulares. Entonces, a mí tampoco me vengan a hablar de convergencia, porque ustedes no están metidos en ninguna maldita convergencia. A ustedes lo dejaron afuera. Incluso tú, especialmente, y ustedes, no apoyaron la candidatura entera del PRM por intereses particulares. Que tuvo que hablar chú con ustedes, para después apoyar un candidato X dentro del PRM. Entonces, yo me pregunto, Valdera, ¿lo mandó el pueblo a ustedes? Y tú puedes decir que por pesetero, que como diablo, como tú quieras. Pero lo mandó el pueblo a tirar, de que van a coger la calle a partir de las 12 del día. Y no que se hablaba de que iba a hacer algo pacífico, que todo iba a ser pacífico, para que respetasen el derecho. Y qué sé yo cuántas cosas más. Una supuesta voluntad, que no sé cómo es que se mide, pero... Y entonces, los derechos de los demás. Pero le estoy diciendo que él, en esa misma locución que hace, dice que llama a las iglesias, a la sociedad, a qué sé yo qué, a tirarse a las calles, a hacer algo pacífico, indefinido, un paro. Pacífico de qué. Pero, ¿en paro en qué consiste? Bueno, yo no fui a esa hora de prensa, pero ¿en qué consiste ese paro? Porque si usted dice que es un paro pacífico... Yo le leí anoche... Yo le leí ayer una frase, y se la voy a repetir, al que le sirva el sombrero, que se lo ponga. No ilusione con tu palabra, si va a desilusionar con tus acciones. Y aquí hay mucha gente que se venden más papitas que el papi, son demonios, diablo. Yo voy a poner esto que es un paro... Para recibir llamada, Frank, y que el teléfono se esté explotando. ...y en otros municipios de la provincia, María Fingazán, y de otras provincias del país. Y nosotros estamos exigiendo por la vía legal, por la vía de los mecanismos institucionales, pero también estamos exigiendo, por la vía de la acción popular, por la vía de la participación popular, y en apego a los conceptos constitucionales. La Constitución Dominicana establece el derecho a la protesta cívica y pacífica de todos los ciudadanos. Es un derecho fundamental, un derecho inalienable, que una supuesta democracia debe ser garantizada. Y por eso ayer salimos a la calle, sin dar un centavo a nadie, a exigir el respeto de la voluntad popular, a exigir el reconcejo de los votos. Por eso, hoy anunciamos a este país, anunciamos a la provincia de María Fingazán, que anunciamos al municipio de Narva, que a partir de hoy, a las 12 del mediodía, iniciamos y llamamos a todo el pueblo, llamamos a todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones políticas, al sector empresarial, a las iglesias, a las juntas de vecinos, a los ciudadanos conscientes, a las iglesias, a todas, a seguir profundizando el proceso de rectorado, de respeto a la voluntad popular, rebotándose los votos. Y por eso, a partir de hoy, el llamamiento es a todos esos sectores, a que nos acompañen en un palo de jornada, que inicia en el día de hoy, de manera intervinida. Ahí está. Escuchen esa vaina. Ahora, yo le quiero decir a Chiqui, que si él va a coger adelante en la protesta, agarra la primera, haga más buen pendejo. Ajá, él saldrá. Porque él nunca sale. Él nunca ha salido. Pero ya eso se acabó, de la gente dejarse llevar como borrego. Eso era ando, vamos para la calle, y todo el mundo pelea por la calle. Y es fácil. Y eso se acabó. Ahora, cuando él dice que las diferentes grupos sociales, ¿cuáles son los grupos sociales, Chiqui? Porque yo te he dividido en 20. Leocardio está para un lado, Manuel está por otro, y tú es el tiempo que está por otra vía perdido. Por la maldita política, porque ahora no me van a todo vender que queremos un content allí, que queremos que nos salgan los caminos. No es eso que tú quieres ahora. Tú quieres algo particular, que se te respeta que tú luches por lo tuyo, pero tú quieres algo particular, no por el país. Si tú quieres, desde ahora, 24 horas de lío, que se yo qué, es por lo tuyo, no por el pueblo, porque tú no eres el pueblo. Tú eres parte, pero tú no eres el pueblo. Adelante, Yocasta. Vamos a la llamada, vamos a la llamada, porque yo sé que hay muchas llamadas ahí para que la gente también pueda hablar y desahogarse, ya que hoy es viernes, tenemos paro, tenemos huelga, el fin de semana, nunca he visto. ¿Qué huelga tenemos? Pero esa gente, esa gente, señores, yo, yo no pensaba que eso le iba a dar tan duro. De verdad que no. Señores, el 5. Porque, Miguel, pero es que el que va va a perder, no va a ganar. Claro que sí, pero usted tiene la esperanza suya puesta quizá en esa candidatura y cuando usted ve que se le espuma. Pero la esperanza es lo último que se pierde, pero se pierde. Ya cuando usted ve la realidad, no puede vivir de esperanza. No es tan fácil resignarse. Señor, y es fácil que, mire, yo le puse en disposición esta hora entera para que los amigos, el mismo Chiqui, venga con todas las actas de la provincia y me diga a mí, al pueblo, dónde fue el fraude. ¿Dónde fue el fraude? Porque no es que yo, qué sé yo qué, que no hicieron fraude. ¿En qué mesa los delegados, si se sintieron mal, impugnaron? Aquí no hay un delegado del PRM que haya impugnado el centro de votación. Y Chiqui, es un profesional del derecho y tiene mucho conocimiento en ese tipo de casos. Entonces, dile al pueblo, Chiqui, cuál es el problema, qué fue lo que te quitaron. Maldito, buena, ¿con quién hablamos? Está en el aire, buenas. Yo dije que no iba a hablar de esta vaina hoy, ya de esta maldita política, porque el pueblo no quiere eso, pero también ustedes, ustedes no pueden venderle al pueblo cosas que no son. Chiqui, en términos legales, en términos legales, ¿dónde hubo el fraude? ¿Dónde hubo el problema? Si perdieron a Cabrera, mira, mira, yo le voy a decir esto a la población. Y le voy a ayudar al PRM y al candidato si está escuchando esto. Mira, usted le quita, y escuchen bien lo que le voy a decir, usted le quita las votaciones del factor, la diferencia que existieron en el factor, que Arístide llevó dos mil y tantos de votos al candidato Alexi Victoria. Usted le quita esa cantidad de votos y con Cabrera y Río San Juan supera todavía a Arístide a Alexi Victoria en votos. Es que fue el que perdieron, perdieron a Cabrera por mucho, perdieron a Río San Juan, perdieron al factor, ganaron aquí en Agua, felicidades, como lo sabía todo el mundo, que su fuerza era aquí, en términos políticos, porque los políticos no se pueden perder en lo claro. El mismo candidato del PLD, Arístide Victoria, sabía que en términos electorales, en el municipio de Agua, y más en el centro de la ciudad, por una cosa o por otra, era que estaba su debilidad. Pero que le iba a ganar al factor, que le iba a ganar a Río San Juan, y que le iba a ganar al factor por mucho. O sea, ellos entraron como aquí, están en la mitad de los votos. No, hombre, uno quiere hablar tanto de disparate, pero que esta gente... Miren, señores, yo le decía que a Alexi Victoria estaba gastando mucho dinero, y esa era la jartancia de él, decir, yo tengo cuarto, y uno decía, ven acá, y tiene más cuarto que el gobierno, ven acá, y uno... Pero yo no sé si es por el costo que él creía que más gastando iba a comprar una senaduría, o qué es, pero yo creo que la gente no puede... Viene el ñame a este municipio de Agua. Yo no sé, yo no sé, una gente no puede aferrarse tanto a una cosa. Viene el candidato presidencial, Luis Abinadel, y viene la vicepresidenta, también nacional, que quieren que le cuenten los votos manuales. Pero ¿cómo fue que se lo contaron? Con los pies, ¿quieren que se lo cuenten? ¿En qué mesa fue que no se lo contaron manuales? Que me llame un delegado, oye, yo quiero un delegado, yo voy a averiguar a los delegados del PRM, que lo puso el mismo candidato, que eso trajo problemas internamente, porque fue el mismo que lo puso. Yo escuchaba, por ejemplo, el delegado ante la Junta, él tenía que denunciar, nos robaron tanto voto aquí, allí, allí. Claro. No, y impugnar, los delegados impugnar la mesa. Y yo quiero felicitar a los delegados del PRM, yo caso. No hay una mesa impugnada, tenía que impugnar la mesa. Yo quiero felicitar a los delegados del PRM, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque, miren, San José de Matanza, yo en la mesa 98, quizás Alá me está escuchando, que fue uno de los delegados del PRM, Alá, él me conoce y yo lo conozco. Nosotros no lo conocemos. Que yo entré una persona y lo pasé con otro, porque no tenía mucho conocimiento, y Alá nos dejó que esa persona votara, está defendiendo el voto del PRM, pero lo hice tres o cuatro veces, y las tres veces logró, y yo le decía, pero ¿y quién diablo hay que estar ahí adentro, que se deja quitar tan fácil? Porque son cosas que se pelean. No di que a trompada, pero se pelean con el presidente, que se yo qué, y él lo logró. Con los alegatos. Incluso están contando algunos votos nulos en alguna junta, y los observados, y a veces la intención del voto que tú marcas aquí, te pasa, y el delegado defiende eso, y pelea eso, y que están saliendo más votos a favor del PLD que del PRM, eso significa que esos delegados pelearon esos votos, y ellos lo saben, todo eso. Si habían cien votos nulos observados en una junta de esas, para no decir nombres, en el reconteo y en la verificación, están saliendo más votos, porque la intención es la que vale. Yo me puedo pasar, pero todo depende del cuadro que yo inicie. Así es. Y están saliendo más votos a beneficio del PLD, que ellos lo saben, que lo digan eso al pueblo. No, hombre, yo puedo estar cansado de esto, que hagan lo que quieran. Vamos a la llamada. Vamos a la calle, señores, que sean breves, ¿con quién hablamos? Saludos, buenas. Dale. Franklin. Dime. Apuntillo. Se habla Chiqui, el ingeniero. Dale, monstruo. Que reiteran el pueblo que es Chiqui Valdera, el abogado, no el ingeniero Chiqui. Pero, pero, ¿no? Pero está usted... Porque me está llamando Chiqui, ¿qué es lo que Frankie te está atacando? Que a Franklin, que le hable claro al pueblo qué es lo que está pasando. Excelente. Que lleven los documentos a la Junta de todas las alteraciones que hubieron las diferentes mesas, pero que lleven cosas originales. Nadie ha reclamado una mesa. Nadie. Julio ganó y nadie ha dicho nada. Y entonces, que lleven pruebas contundentes. No es que como en el otro programa del amigo tuyo, que una mesa y un delegado aquí y un delegado allí, que lleven pruebas contundentes las actas como ahí te la tienes toda en su casa en la mano. Abierto, lo loco. tiraron el primer boletín y se fue adelante y nada. Cuando tiraron el gran primazo de Cabrera y el San Juan y el Partoy, ¡pam! Cayó el gallo tirado el suelo y entonces lleven un pruebas contundentes a la Junta. Quiero que me revisen esta mesa un análisis exhaustivo. ¡Gracias! ¡Se estén a Franklin y a la gente! No, todo el mundo sabe que estamos hablando del licenciado Chiqui Valdera, un abogado. Usted es ingeniero, Chiqui es abogado. Ah, ok. De los diputados del PRM, ¿cuáles ganaron? El Puma. Y otro más, porque se supone que si a la Lecce ganó, también ganó otro. ¿Cuál fue? Ellos no han dicho. Sí, pero no han dicho. Si a Lecce ganó, ganó otro, ¿y cuál es? Sí. Eso tiene, tiene... Tiene lógica. Hay que sacar una conclusión de esa. Solamente es a Lecce que ganó. El otro diputado... ¿Cuál dice? Yo gané y los votos míos no aparecen. Sí, porque tiene que decir uno eso, ganó Cabolio, ganó Oki, creo que Oki quedó en segundo lugar. También uno de los diputados ganó. Lo que pasa es que ellos tenían todo centrado, querían ganar todo, pero centrado en la senaduría. Al perderla, a ellos no les importa nada más, nada más. Por ejemplo, a ellos no les importa que Juni haya ganado la sindicatura, que José Polanco haya ganado la sindicatura, nada de eso. Ellos cambian todo eso, muchachos. Ellos no les importa nada de eso, ellos cambian toda esa vaina. Por un año sentado en esa curul, cambian todas esas sindicaturas. ¿Por qué qué le importa? Aquí la salvación es independiente, es individual. Esa gente cambia todo. Si hablan con Alexia, Alexia da por un año solamente sentado ahí, da las seis sindicaturas que ganaron. Y yo lo repetí eso y lo repitió Chiqui el ingeniero. Lleven las actas donde fue que se licitó en la trampa. ¿En qué mesa expusieron de más? En el centro de cómputo que tiene el PRM y el candidato a Alexia Victoria no concuerdan con lo de la Junta. Digan eso. Otra cosa, yo dije ahorita que hablaron los pastores. Ahora tienen que hablar también la Cámara de Comercio. Porque la Cámara de Comercio al comercio... Eso no existe aquí esa banda. Claro, el comercio le hace un hoyo tremendo de que un paro indefinido y todo eso. Y todo estos días que han pasado cerrados muchísimos comerciantes alrededor de la Junta y otros que han cerrado su puesta temprano por temor. Entonces, tiene que hablar la Cámara de Comercio. Eso no existe. ¿Qué es lo que rige los comerciantes de aquí? Eso es como por temporada. Por lo menos decir si le apoya o no. Pone una posición. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Comercio acá? Yo creo que es Uribe, ¿no Uribe? Creo que es Uribe. ¿Tú crees que es Uribe? Es Uribe que sí. Pero la Cámara de Comercio tiene que hablar en algún medio, por alguna vía, poner su posición a ese paro. Porque el comercio, lo que es el comercio y el transporte son importantes en un paro. O sea, tiene que hablar. Ellos la pondrán. Señores llamadas, que sean breves, ¿con quién hablamos? No, pero miren, muchísimas puntillas ya. ¿Esa es la primera fase? Buen día, es papo de aquí. La huelga, sí. ¿Quién? Mira, yo fui delegado en la mesa 15 de aquí, del ayuntamiento. Oye, Yocasta, y ustedes que me escuchan, lo más transparente que yo he podido ver, la historia política, se llaman esos escanes. Mira, Yocasta, yo, principalmente, cuando se contó la boleta A y la boleta B, no había necesidad ni de revisar la C, porque eso era, mira, una cosa transparentemente. ¿Y cuántas veces la verificaron esa boleta, ustedes? ¿La contaron otra vez? Mira, mira, los escanes, mira, que si hay cinco boletas que tienen fallo, te lo dice inmediatamente. Ah, no, no, amigo, usted está equivocado también, déjeme decirle algo, que el problema no es los escanes. Escúchame, amigo que llamó, ahora el problema no son los escanes, los escanes estaban bien ahora, usted escucha mucho pendejo hablando, los escanes hicieron un trabajo, no, el problema no es los escanes, el problema es reconteo, el problema es reconteo, pero cada día que pasa esos activistas, eso que tú le escuchabas de Bocones, no están dando la cara ya, ya no están dando la cara, no, no, y ahora decir que usted fue delegado es una vergüenza decir que usted fue delegado del PRM, porque es que lo traccionaron todo, y cuando te escucha un presidente y un partido, no traccionaron los delegados, entonces eso es una vergüenza decir que son delegados del PRM, y cuando tú escuchas, yo acá está, cuando tú escuchas el candidato y los jefes de Nago diciendo que los delegados del factor se vendieron todos, tú te imaginas lo que lleva lo que lleva esto, llámeme para ese delegado, llámeme, tú te imaginas lo que lleva esto, va a preguntarle si se vendieron, pero es claro, y malo es lo delegado del PRM, eso es lo de menos, quien se vendió, no se vendió, es lo de menos, está en el aire, buenas, buenas tardes, eso es para que el pueblo vea, el PRM que quiere ir al poder, que se fijen bien, por qué van a dar tu voz en el 2020, oye, la doña está pasando en el 2020, ya buena, ¿con quién hablamos? Saludos. Buenas. Sí. Antonio Rojas, le habla. Dale, Antonio. Yo fui presidente de una mesa. ¿De qué partido? Perdón. ¿De qué, así, ok, dale, presidente. Presidente de una mesa, y los dispositivos son una ayuda fenomenal para el proceso electoral, lamentablemente, las personas del moderno, que no son modernos nada, porque ahí se le vio el refajo. Lamentablemente, impugnaron mesas y esto y aquello, pero eso es un pataleo, lamentablemente, no hay para nadie. Déjalo, déjalo detallando. Bueno, ¿con quién hablamos? ¿El pueblo? Una franquilla. Sí. Frankie, mira, aquí en la mesa. ¿Con quién hablamos? José. Dale, José. Mira, Frankie, aquí en la mesa 47, aquí en el momento, dale, si le sacó 7 votos más, que le decían que actuar, y que esos PNGM tienen que entender que nada más no hay agua. El factor, Cabrera, Río San Juan, la entrada, ellos dicen que ganan nada más en agua. Entonces, ¿cuántos senadores tienen que ganar aquí en agua? Tú sabes lo que es perder Cabrera por mil y pico de votos. Perder Río San Juan por más de 700 votos. Perder el factor por dos mil y pico de votos. Aquí ganaron, creo que fueron unos 1.600, 1.300 votos, por ahí anda el asunto. Felicidades. El mismo PLD, Danilo Medina, tienen que entender que a nivel nacional, él no está de todo bien. Hay provincias que el PRM, que el PLD como partido, no tiene la misma simpatía que en otras. Y eso se ve, eso está claro. Ah, sí, es provincial, Alessi. Si tú te preparaste solamente aquí en la esquina del parque, además de ese letrero que tú pusiste ahí en esa esquina, todos los letreros que ponen en esa casa ahí, perdió Chú en el pasado. Estaban hablando en el parque, antes de la elección y me dije, miren, yo sé que... Sí, en la esquina. Si te está... Todo lo que ponen ahí han perdido. Todo lo que ponen en esa esquina pierden. Y ayer, antes de ayer, estaba hablando... ¿Qué dijimos? No, porque eso es siempre buena con quién hablamos. Buenas tardes, buenas tardes, Yocasta, Ambriori Severino le habla. Voy a hacer un comentario breve, una comparación para que... Dale, dale breve, dale. La provincia de María Trinidad Sánchez entienda que aquí pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. Y me explico. Vamos a comparar o no podemos comparar el candidato de ellos como diputado en la zona de Cabrera, el hermano de Jorge Caboli, Henry Caboli. No lo podemos comparar nunca en política ni en simpatía con el candidato nuestro del PLD de esa zona que es Pedrito Vera. Ni con Salomón. Pero si comparamos también al nuero de Chu, que se lo impuso Chu a Oki, que vive, para la persona que no lo sabe, aquí Oki está ahí porque es el esposo de la hija de Chu. Oki no es político. Es muy brillante como abogado, como profesional, pero no tiene arrastre político, no tiene background político, no es un político para enfrentarse, por ejemplo, con José Luis, no tiene la categoría política que tiene José Luis como diputado. ¿Y José Luis ganó? Pero si comparamos también a Alexia, Alexia Nuevo en la política, yo no sé si fue por capricho, por qué fue, que quiso competir con su propio primo, primo dos veces, porque debió aspirar a diputado para que fuera más suave y llegara y luego aspirara a otra posición. En el 20, el primo no iba y él ganaba. Es un político probado en esta provincia, sobremanera probado, buen profesional, si lo comparamos a los tres, la suma nunca le iba a dar a Alexia y le voy a decir más, Alexia debería concentrarse en vez de estar pataleando en esos dirigentes que él tuvo, que se concentraron más en la candidatura de Junio que en la de él, que piensen eso, que el que gastó los cuartos fue él y el que cobró fue Junio y felicitar a la gente de Aritide, muchas gracias. Ok, muchas gracias por su llamada. Miren, lo cierto es que ya aquí todo el mundo sabe lo que pasó y ahora con una huelga de que va indefinida, eso es lo que me gusta que es indefinida, porque aquí, no, que Aritide ganó, Junior ganó, José Marco ganó, se supone que Valdera no tiene audiencia, este muchacho en Cabrera ganó, Caboli, eso fue lo que pasó, y lo que no pasó es lo que dice el Perri, Daniel ganó, y lo que no pasó, por ejemplo, Alexi no pasó, Alexi no pasó, pasaron los nietos y los hijos, el compa no pasó, entonces lo que no pasó es lo que denuncia del PRM, yo le estoy diciendo lo que no pasó, pasaron los nietos y los hijos, menos el papá, es penoso la vaina, los nietos, los hallazados, los hijos, menos el papá, es penoso, señores miren, hoy es viernes, sábado, viene ahí, domingo, cojanlo tranquilo, dejen que la cabeza cojan adelante, porque si esto lo hubiese estado pasando ahorita y ahorita quiere irse a la calle, se ve a la calle él, y si yo lo acompaño, tiene que ir adelante él, así que siempre la soga se rompe de lo más delgado, cojanlo suave, cojanlo con su avena, el mundo no se va a acabar, aquí nadie la pegó, toda, nosotros podíamos matar cita, yo lo digo públicamente, yo quería que ganara Leito, que ganara Agüela, no se dio, entonces, el mundo no, el mundo continúa, a Chiqui Valdera, que como seguro él no tiene audiencia este fin de semana, yo sé que el lunes viene del negro entero para el Palacio de Justicia, el mundo va a continuar, Chiqui, y eso de convergencia, vendrán esa convergencia a otros, que eso no se dio aquí, eso fue una lucha de interés que nunca se llevó a cabo, yo canta a Sánchez para despedir. Así es, nosotros nos vamos, señores, cojanlo, cojanlo suave, eso nos lo mandaron para que nos callemos, no, tú no estás hablando, cojanlo, cojanlo suave, cojanlo suave, esto es un fin de semana, hay que descansar, porque hemos tenido muchos fines de semana traumáticos, del próximo, si Dios quiere, de política, de elecciones, de todas esas cosas, entonces hay que descansar, hay que cogerlo suave para el lunes, reingresar cada quien a sus labores normales, ya que perdimos esta semana, por culpa del PRM y de Alessi Victoria, se perdió esta semana, lamentablemente, aquí en este municipio de Nagua, pero el lunes, si Dios lo permite, va a llegar la sensatez y todos vamos a estar normales en nuestros quehaceres, sí, todo el mundo sonriente, el que no se ríe por una sindicatura, se ríe por una sedarudía, se ríe por un distrito, se ríe por un regidor y así, porque el mundo no se acabó, esto continúa, buen fin de semana. Eso es como que yo le doy una pescosa a Giovanni, y por qué tú me diste Franklin, por esa barba que tú tienes, por eso, por feo, nos vemos señores. Desde Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, transmite 98.1.